Quantum, quantum, quantum break Quantum, quantum, quantum break Quantum, quantum, quantum break Quantum, quantum, quantum break Mira, resfriado y todo, aquí sigo cantando Más bonito que nada, me voy a quitar la coleta Y todo, va a estar así más Más suelto Libres domingos y domingas Vamos a continuar nuestra partida Reanudar partida, aquí estamos Tranquilamente, en las oficinas De Morark, que Martin Hatch El cabrón la ha liado aquí pardísima Ni Mira, tenemos otro depósito de Cronon aquí A la izquierda Ya estoy más atento a cuando Se ilumina el El ojete moreno Hostia, cuántos ordenadores hay Aquí podríamos Pillar Una escopeta, no Es la que tenemos Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está el depósito de Cronon? Estará justo en esta habitación, ¿no? Digo yo Oiga, esta imagen la he visto en algún sitio ¿Qué cojones? Es Martin Hatch Es Hatch ¡Qué hijo de puta! Es un agente de cambio Por eso no existía antes Ni como Como contacto con Serene Y por eso está interesado en que falle lo de la El tren El tren El tren Por eso Por eso Hatch Quería Lo de Lo de Nota sin título He dejado este mensaje aquí Para que lo encuentres Para que pronto cuando se acerque el momento Y te pida que elijas Lo hagas con los ojos abiertos Y con un poco de conocimiento No tengo secretos Y las únicas cosas Que elegí omitir Son aquellas que tú En tu estado limitado actual No podrías entender Aunque intentases E intentas explicártelas Con todas mis fuerzas Ya he recorrido el mismo camino En el que te encuentras Una vez Desde tu perspectiva Hace mucho tiempo Aunque el tiempo Ya no tiene el mismo significado Para mí También entré en el contacto Con una máquina del tiempo Y por mi caso No fue un dispositivo creado Por el ser humano Sino uno natural En una cueva No debería ser una sorpresa De verdad Que exista algo así Es igual que la existencia De reactores nucleares naturales Como los que ahora Los ahora extintos En Oklo África Después de todo El tiempo de Mayer-Joyce Tiene sus irregularidades Yo también me volví Cronon activo También desarrollé El síndrome de Cronon Y con el tiempo También perdí el control Y me convertí En un agente de cambio Me convertí en todo Y nada al mismo tiempo Estaba en todos ¿Dónde estaba? Estaba en todos Lados y en ningún lugar Morí incontables veces Igualmente seguía con vida Todas mis probabilidades Todas mis posibilidades Sucediendo al mismo tiempo Prometí que no iba a mentir Y por eso te lo digo El ruido El dolor Y la ira Eran más de lo que alguien Podría sufrir Y no perder la razón Ardí en este fuego Durante mucho tiempo Hubo momentos breves De conciencia En este infierno infinito Versiones distintas De algunos momentos Importantes en mi vida Que reviví una y otra vez Intentando hacerlo correcto Como un rompecabezas Una y otra vez Estoy convencido De que las inestabilidades Y el fin de los tiempos Fueron mi salvación Ya que eran los únicos lugares Los únicos momentos En los que podía Detenerme un instante Descansar y retomar Lentamente la concentración Y el control Y finalmente dominar este estado No emerger de él No quedar curado No regresar a lo que era antes Pues no existe algo así Sino aprender a estar en un lugar Y en otro al mismo tiempo Mi percepción está alterada Como la de alguien Que ha visto una ilusión Perpetua Y descubierto Que la imagen Es al mismo tiempo Una mujer joven Y una anciana Tan pronto Las ves a las dos No puedes verlas más Somos seres Muy limitados Solo jugamos Con una pieza En una casilla De un tablero De ajedrez Infinito Solo una vida Solo una línea De tiempo En un multiverso Infinito De posibilidades Soy una excepción El único Que encontró El camino Al otro lado O se trata De un sueño breve De un agente de cambio Antes de que Una inestabilidad Colapse Existen otros agentes De cambio Tú Tu mejor amigo Quien ahora es Tu enemigo mortal El doctor Kim Otros A algunos los conoces No importa quién Porque se han ido Y cuando emerjan Si es que lo hacen No serán quienes fueron Al igual que yo No soy el mismo que antes Cumplí con mi parte De ayudarlos A todos Alcanzar este estado Si el tiempo Es un océano Con una superficie Congelada Entonces las inestabilidades Y el fin de los tiempos Son agujeros En ese hielo Oportunidades Para buscar aire Tengo un plan Ya está en movimiento Pero sería inútil Intentar explicarte Sería como explicar Las tres dimensiones A alguien que solo puede ver una Pero no te equivoques No te menosprecio Lucho por encontrar La humildad Incluso mientras cambio Este mundo Entre un estado y otro Haré que sea posible Yo estoy en el medio No me veo A mí mismo Como una puerta Permanezco humilde Soy algo más pequeño Una escotilla Este puto Hats O sea que Martin Hats Es un agente de cambio ¿Vale? Que por eso Por eso el tema De lo de las máquinas Temporales anteriores Porque llega un momento En el que Hay como máquinas Del tiempo Naturales ¿Vale? Entonces eso Se convirtió en Le convirtió a Hats En un agente de cambio Y de alguna forma Está intentando Que todos sean Agentes de cambio ¿No? Nos vamos a tener Enfrentar a Liam Burke Enfrentar a Liam Burke Enfrentar a Liam Burke Es el nuevo Skullco, Jack. ¡F*** de ti! Estoy terminando jugando. Estoy aquí por lo que te robaste. Sí, por supuesto. El C.F. Bar. Si te entendías lo que dependía de eso, te dejarías solo. Pero sé que no te preocupes. Sí, yo no. Y parece que no estás aquí para me detener. Sí. Sí, todo va a tocar como tiene que tocar. Te veré muy pronto, Jack. Lleva un Lumia. ¿La piscina? Ahora es cuando... Cuando vuelve al pasado y mata a Beth. Ahora se supone, ¿no? Que es cuando va a por la contramedida. Clariz, como sabes que tengo que embarcarme en una misión, así que intentaré ser breve. He iniciado el protocolo bote de salvavidas a pesar de las objeciones de Martin. Y según se han desarrollado las cosas desde entonces, me alegra haberlo hecho. No entiendo completamente las razones de Martin, pero es obvio que está en mi contra y en contra del plan de supervivencia en sí. Sé que has trabajado cerca de él y que esto debe ser una sorpresa. También es alarmante que mientras evadía la captura, Martin acabó con todo un equipo de seguridad. Para un hombre desarmado que aparentemente no tiene ningún entrenamiento en combate, eso debería ser imposible. Por supuesto que son noticias muy alarmantes. No sé si alguien lo ayudó o si hay más de Martin de lo que sospechamos, pero ha tenido las riendas de esta compañía durante mucho tiempo y es extremadamente ingenioso y persuasivo. Todavía no me queda claro en quién puedo confiar en este momento, pero sé que puedo contar contigo. Confío en que supervisarás todo en mi ausencia y que te asegurarás de que la tecnología prueba de inestabilidad es permanecativa. En particular te agradecería si pudieses asegurarte de que la doctora Amaral siga a salvo en el bote salvavidas. Ella ha sufrido mucho en estas últimas 24 horas y aún así logró volver con nosotros y traernos información fundamental. Gracias por tu leal servicio, Clarice. Siempre lo he valorado. O sea que fue cuando secuestramos a Amaral cuando desembocamos que Sirín supiese dónde estaba la máquina de Will y por consiguiente ahora viaje al pasado, pille la contramedida. O sea, es eso del ciclo, ¿verdad? Cómo se van encajando esas piezas. Me cago en la madre que los he hecho. Vale, había... Menuda choza tiene Sirín. Paul, no te preocupes, estamos a tiempo. Tu núcleo de la máquina del tiempo de la universidad se ha trasladado a la oficina central y se está instalando en la nueva estructura de la máquina del tiempo que hemos construido para ello. Tendrás acceso desde la cámara del RCC como pediste. Y no antes de que preguntes. No se puede acceder a la cámara del RCC desde la máquina del tiempo. Ese ascensor solo se puede activar desde la cámara. Así que nadie que esté trabajando en la máquina puede llegar al RCC. Pensé que apreciarías este añadido de seguridad. Sé lo importante que es mantener el RCC a salvo. De todos modos, sé que no tienes intención de utilizar la máquina del tiempo. Pero si alguna vez lo necesitas lo único que tienes que hacer es desplegar el pasillo. Está todo conectado. Pero se están realizando todavía los últimos diagnósticos. Los técnicos deberían acabarlos antes de que la gala finalice. Sofía, manténme informado sobre los progresos con el traslado del núcleo de la... Paul, sí, por supuesto. Lo siento, no era mi intención ocasionarte más complicaciones. Sé que son... Vale. A ver... Sofía, entiendo que te sientas así, pero esto no es algo que pueda tomarme a la ligera. Mi experiencia me dice que los viajes en el tiempo solo complican las cosas y aunque mi propio viaje me ha dado grandes oportunidades, también me ha enviado por ese camino. Quiero controlarlo, pero no usarlo. Dicho esto, quiero que la máquina esté lista para utilizarla en caso de emergencia. Mis conocimientos sobre los sucesos del futuro terminarán muy pronto y podría ser útil tener la opción de obtener más información sobre el futuro. Es obvio que dado que lo más lejano que se puede viajar hacia atrás es en la activación de la máquina, en la universidad visitar el pasado parece bastante inútil. Además, asegúrate de que la máquina esté muy bien protegida en todo momento. No está permitido que nadie utilice la máquina solo yo y quiero que el pasillo permanezca sin desplegar hasta que mis órdenes especifiquen lo contrario. En cuanto a los hermanos Joyce, tengo la intención de ofrecerle a William la opción de unirse a nosotros si es posible, pero lo conozco. Es un hombre muy necio e inestable y no sé si alguna vez podremos confiar en él. No necesito recordarte que construyó en aquel taller pequeño y ridículo con recursos muy limitados un aparato que rompe la física local en la zona cero y que provocó mi síndrome del Cronon. No pienso darle la oportunidad de demostrarnos qué más puede hacer si decide que somos su objetivo. Eso, junto con las visiones que he tenido, hay ciertos motivos sentimentales por los que desearía poder dejar a William con vida, pero dudo que me lo permitiera. En cuanto a Jack, no me preocupa demasiado. Me llevó mucho tiempo dominar mis habilidades, así que no debería causarnos grandes problemas a menos que consiga utilizar inestabilidades para escapar de la zona. Por suerte, las inestabilidades deberían ser muy extrañas en esta etapa tan temprana de la fractura. De todos modos, he llegado demasiado lejos para correr riesgos. Preferiría atraparlo vivo, pero nada puede poner nuestro plan en peligro. Siento tener que involucrarte en algo como esto. Sé que no te comprometiste a esto. Como ya he dicho, no espero que te involucres personalmente con esa parte de la operación en absoluto. A mí tampoco me agrada demasiado y desearía tener mejores opciones. Pero esas son nuestras circunstancias. He llegado demasiado lejos para flaquear ahora. Espero que lo entiendas. Hemos finalizado los planes de adquisición y el traslado de núcleo de la máquina del tiempo desde el laboratorio y de la universidad. Tus instrucciones son bien claras. No lo trasladamos hasta que tú y yo, más joven, entrase en la máquina. Los hombres intentarán atrapar a los Joyce con vida, teniendo en cuenta que Jack Joyce en particular podría ser una amenaza y que no podemos permitir en ningún caso que ninguno de los dos escape. Me sigo sintiendo incómoda con todo esto, Paul. Entiendo tu razonamiento y sé que hay mucho en juego, pero no quiero que nadie salga herido. Como científica, no me parece ético y me gustaría que lo reconsideraras. Estoy segura de que hay una manera mejor de solucionar esto. Dejando a un lado las implicaciones morales, la pérdida de los conocimientos de Dr. Joyce sería un duro golpe. Si todo marcha sobre ruedas, transportaremos el núcleo directamente a la Torre Monarch por ruta terrestre. Y si hay escándalo y atisbamos cualquier riesgo de detección, lo llevaremos en aerotransporte al dique seco y desde allí lo trasladaremos discretamente a la oficina central. La construcción de la nueva estructura de la máquina del tiempo encima de la Torre Monarch lleva terminada desde el año pasado. Una vez que recibamos el núcleo, se instalará en la máquina del tiempo según tus órdenes. Sé que no tienes intención de utilizarla, pero incluso con las limitaciones que nos impone la naturaleza de los viajes en el tiempo, tengo que decir que parece una gran pérdida de tiempo no sacar ventaja de semejante recurso tanto desde un punto de vista estratégico como científico. O sea, se esperaron a que llegase el Paul Sirin más joven a la universidad, a la máquina del tiempo de la universidad para bloquearla. Reflexiones sobre el fin. Desearía que mis recuerdos sobre el fin de los tiempos fueran más claros, pero fue todo menos un... fue todo menos un momento claro de mi vida y el mundo era confuso. Un caos congelado de varias líneas de tiempo chocando entre ellas. No dejé de correr por mi vida. Intentando huir de los agentes de cambio no era el estado mental ideal para recopilar información y no ayudaba que la... que ella estuviera persiguiendome intentando matarme. Beth Wilder, una de las mías, fue ella todo el tiempo incluso entonces atrapado en el fin de los tiempos por muy poco que entendiese lo que estaba pasando, sabía que ella no... ella no era como yo, que no tenía mis poderes, sabía que tenía algún tipo de tecnología que le permitía continuar en ese infierno suspendido. Pero claro, no tenía idea de que fuera un dispositivo que desarrollaría mi gente en algún momento. Supongo que debo apreciar la ironía de que fue su arner de Cronon, mi propio arner de Cronon, el que me dio la idea del protocolo Bote Salvavidas. La idea de que nuestra tecnología podía permitir a la humanidad sobrevivir al fin de los tiempos. Supongo que tengo que darle las gracias por eso y pago por sus pecados al final. Pago por sus pecados al final, pero dejó su marca en mí. Sé que el momento de pagar por los míos se acerca rápidamente, pero todavía no. En aquel entonces, cuando Wilder y yo jugábamos nuestro juego del gato y al ratón en el fin de los tiempos, si hubiese tenido una pizca del control sobre mis poderes que tengo ahora, las cosas habrían resultado muy diferentes entre nosotros dos. Ella era fuerte y tenía el entrenamiento. Yo era joven, débil y estaba asustado. Aún así, mis habilidades me dieron una oportunidad. Tuve suerte de que ella no tuviera todo el equipo de asalto. Ella tenía la ventaja, no aprendía a controlar de forma adecuada mis habilidades hasta mucho después. En aquellos días eran impredecibles y funcionaban por instinto. El control no llegó fácilmente. No puedo evitar darme cuenta de que ese no es el caso de Jack. Su maestría crece a pasos agigantados. ¿Se debe a que esa es su forma de ser? ¿Habilidoso, valiente y flexible? ¿O la fractura también le está afectando? Pensé que podíamos contenerlo. Nos costó mucho. No volveré a cometer ese error. Qué bueno. O sea, al encontrarse con Beth Wilder en el fin de los tiempos fue cuando decidió tomar... Es que, es que en serio, es que es una caña. Perdón. Es una caña como se van, pues eso, encajando las piezas, ¿verdad? Tenemos cinco, a ver... Vale, para esto necesitamos seis, para esto también... Y para esto yo creo que también necesitamos seis, vale. Pues una más. Y a recordar que aquí tenemos... Mirad, mirad lo que tenemos aquí, que tenemos un montón de cosas bloqueadas. O sea, que esto es... Yo creo que debería hacer un vídeo luego con todos estos diarios. Y para esto se conocían las trendes antes de que se ocurren. Tenía herramientas para hacer una fortuna y lo hizo. O sea, la entrada al bote salvavidas Estaba planeado El ataque de las torres gemelas Aquí tenemos cuando empieza la fractura ¡Qué caña! Si recordáis, Beth se quedó sin esperanza Vamos a ver que esto tendrá... A ver si tiene más de uno... No Vale Para uno que no ve lo hasta abajo Primero resulta que es el que no... El que tenía más Bueno Paul Martin Sé que los dos creéis que la subdivisión de investigación Sobre la causalidad de la onda cuántica Tiene un gran potencial y que deberíamos financiarla Os ruego una vez más que lo reconsideréis Soy la primera en admitir que esta tecnología es impresionante El hecho de que los doctores Morphin y Rangers puedan monitorear Las consecuencias que se manifiestan debido a cambios mínimos Dentro del campo de Meyer y Joyce es increíble Así como el nivel de información que logran obtener El problema es el siguiente Llevan dos años en esto y aún no han conseguido ni un solo resultado útil Si podemos registrar sucesos reales desde su inicio hasta sus consecuencias Todo ello acorde con el concepto básico de la teoría del caos Del aleteo de la una mariposa Pero ¿y qué? Cada una de las pequeñas cosas que suceden en este universo Es el resultado de una serie de sucesos Ser capaz de ver la cadena no ofrece una percepción real de nada Debido a la naturaleza aleatoria del proceso Además es completamente engañoso Se podría decir que en algún pequeño suceso o decisión sin importancia Que tuvo lugar en mi vida Me llevó a escribir este correo Y técnicamente es cierto Pero también lo hicieron las decisiones y sucesos pequeños De mi vida hace 15 años Todo es una cadena El suceso de ayer no ocurrió en un vacío No surgió de la nada Así que ¿qué sentido tiene? No podemos controlarlo No podemos dirigirlo Y no obtendremos información útil de ello Además ¿habéis visto sus informes? Desde un punto de vista tecnológico La forma en la que consiguen automatizar sus análisis Sobre las firmas de fluctuación dentro del campo Meyer Joyce es impresionante Impresionante no, que eso no existe Impresionante pone Sin embargo Sigue siendo un montón de palabrería Sin aplicaciones prácticas Sus observaciones personales de los informes son aún peor Con todos mis respetos hacia Ronnie Terry Y su indiscutible experiencia técnica No sé qué están haciendo Ni sé si hacen algo Es como si se inventaran las cosas de forma aleatoria Todo lo anterior resumen mis preocupaciones Acerca de la inutilidad de todo el proceso Y sospecho que no será suficiente para disuadirlos Pero tengo una última observación Que creo que deberíais considerar con detenimiento El programa completo supone un mal gasto imperdonable de los recursos de Monarch No me refiero al dinero A pesar de que la subdivisión de investigación Sobre la causalidad de la onda cuántica Está costando unos millones y millones de dólares En realidad eso no importa Porque nos lo podemos permitir Sin embargo Se está consumiendo un recurso mucho más esencial Cada vez que ahondan en el campo Meyer Joyce Consumen una gran cantidad de particular de Cronon Estas son un recurso limitado Y como sabéis Prevemos que la producción de la zona cero Disminuirá rápidamente A medida que se establezca la fractura Lo que ocurrirá muy pronto Puede que no entendáis el impacto real de esto Así que dejad que os lo explique de forma práctica Cada vez que detectan y analizan una onda cuántica El coste de una semana de tiempo de ejecución del bote salvavidas Como mínimo Debido al objetivo principal de Monarch Y la falta de recursos útiles Creo que es un lujo que no podemos permitirnos Recomiendo que los detengamos de inmediato O al menos hasta nuestra siguiente reorganización Podemos reaccionar sus recursos para algo útil Y aprovechar los conocimientos de Ron y Terry En el diseño del bote salvavidas Estoy segura de que no nos arrepentiremos de esta decisión Visto su historial de trabajo con la tecnología Cronon Sofía Maral Jefa de investigación Vale, nos faltan Nos faltan cuatro Cuatro apartados de estos de De información A lo mejor no estaba muriendo Simplemente se estaba convirtiendo En un efecto de sor de cambio En un agente de cambio Y eso es bueno Eso es bien Vale, vamos a ver Las notas de la doctora Sofía Me encuentro perdida Sabíamos que la fractura llegaría Enseguida quedó claro Que el proceso avanzaba mucho más rápido De lo que Paul había previsto De lo que sus experiencias nos habían hecho creer Eso ya era alarmante de por sí Pero ahora hay algo más Con la fractura La enfermedad de Paul avanza más rápido No sé qué hacer con ninguna de estas dos cuestiones No he tenido oportunidad de examinar a Paul detenidamente Y por supuesto A estas alturas No quiere saber nada de ninguna prueba No va a perder ese tiempo Menos aún con una situación tan crítica Que está atravesando Tiene que prepararse para la gala Tiene que ocuparse de todas las idioteces Que Martin preparó No va a pensar en sí mismo en absoluto Y tengo miedo de que eso nos cueste caro Así que no sé Estoy especulando Pero creo que este avance tan rápido Es una reacción a las inestabilidades del tiempo En el estado cero Su función de onda se ve Interrumpida por una excesiva cantidad de energía De cronón dentro de su cuerpo Antes del incidente de la universidad Antes de la fractura La enfermedad era progresiva Pero controlable La ausencia de las inestabilidades Ayudaba a mantenerla controlada Ahora avanza a pasos agigantados Y me preocupa Me preocupa que pronto llegue a un punto crítico Siempre supimos que era una posibilidad Pero todas nuestras predicciones Indicaban que llevaría años Tiempo suficiente para encontrar una cura O una manera de detener su avance Eso significa Que existe una posibilidad real De que en un futuro cercano La enfermedad de Paul pueda con él Y si se convierte en un agente de cambio No sé qué voy a hacer No pudimos hacer nada para ayudar al doctor Kim No sé qué podríamos hacer por Paul No sé qué hacer Los tratamientos siguen funcionando Pero le están jugando una mala pasada Y sus efectos son cada vez menores Me preocupa que lleguemos al punto En el que se vea forzado a utilizarlos Tan seguido Que el tratamiento termine siendo peor Que la enfermedad Y aún así No encuentro ninguna otra opción No va a descansar Insiste en seguir haciendo un montón de cosas Sé que su dependencia al tratamiento lo irrita Lo ve como una debilidad Tengo miedo de perderlo ¡Ay! ¡Sofía Varal! ¡Que te gustaba Paul Serin! ¡Ay! ¡Sofía Varal! ¡Que te dirías! ¡Ay! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Liam Porque no puedo utilizar Hostia No puedo utilizar No puedo utilizar Mis estas Hostia puta No puedo ¿Dónde está? ¿Dónde está el? ¿Es ese, no? ¿Dónde está el amortiguador? No puedo utilizar No puedo την Lo siento, Ian Liam Lo siento, Liam Nada más de verdad Señores, dado que parece haber Cierta falta de claridad acerca de cuando Es el momento apropiado para que alguien Entre en la cámara del RCC e interfiera con El regulador del campo de Cronon y dado que Acabo de despedir a Kevin Janoway Porque hizo exactamente eso, les recordaré El procedimiento aprobado del RCC Está terminantemente prohibido Tocar el RCC, punto Yo puedo tocar el RCC porque soy La técnica principal A cargo de esto, la doctora Sofía Maral Puede tocar el RCC porque es la jefa de investigación Y sabe lo que hace, el señor Paul Sirin puede Tocar el RCC porque es el maldito Paul Sirin Y es su RCC Nadie más puede tocar el RCC A veces algunos individuos con mucha suerte Pueden conseguir instrucciones por escrito Para realizar ese procedimiento específico Sobre el RCC Son algunos a los que yo he enseñado Y que han demostrado ser muy Pero que muy de fiar Gente increíble, buena en su trabajo Que no tienen antecedentes de haber intentado Entrar en la cámara del RCC como imbéciles Que simplemente quieren verlo Desde más cerca Y que antes se acordaron de sobornar al técnico Principal del RCC Con entradas para Tom Waits Estos individuos tendrían ese gran honor Y sería una señal de un nivel significativo de confianza Y dichas personas deberían merecer todo el respeto profesional Y un nivel apropiado de muestras de celos Y o envidia pasivo-agresiva por parte de sus compañeros O para decirlo con otras palabras Prohibido tocar el RCC A menos que quieran unirse a Kevin En el curso de autosuperación De cómo dejar de ser un arrogante Y un maldito idiota Que puso en peligro la única esperanza De futuro para la raza humana Por creerse un sabelotodo Y pensó que los que el RCC Realmente necesitaba Era un tipo cualquiera que supiera más Estará en la oficina del paro Que es donde todos creemos Que se lo llevarán esos hombres armados No hay excepciones El protocolo bote de salvavidas Depende de que el RCC esté presente Conectado adecuadamente Y funcionando con normalidad Nadie debe arriesgar esto Es mucho más importante Que cualquiera de nosotros Y no estamos aquí para estropearlo Wachis 16 de 18 Nos quedan dos Mierdas de estas informativas Joder a mí El Leon Burke este No me cae mal Señores Sepan que la activación Del bote de salvavidas Puede ocurrir en cualquier momento Por tanto Espérate cuánto llevamos Uy Llevamos ya más de media hora Pues nada En el próximo vídeo Ya leo esto ¿O qué? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Lo vamos a dejar aquí Y ya leemos Venga va Voy a leerlo Y desparo después Va Señores Sepan que la actividad Del bote de salvavidas Puede ocurrir en cualquier momento Por tanto Me aseguraré De que comiencen Los preparativos Para la activación Vamos a trasladar Las reservas De particular de cronon Que todavía se encuentran En la operación De cosecha De la zona 0 A la oficina central Y las llevaremos Hasta el depósito maestro De particular de cronon Listas para que puedan Queden bajo el control Del RCC Tengan en cuenta Que lo que pudimos acumular Hasta el momento Probablemente sean Todas las partículas de cronon A las que alguna vez Tuvimos acceso Dado los efectos De la fractura Sobre el campo Meyer Joyce La anomalía de la zona 0 Está mostrando Importantes indicios De debilitación Como resultado El campo de particular de cronon Está disminuyendo drásticamente Y muy pronto Llegará al punto de partida Seguiremos Con las operaciones De cosecha De particular de cronon Para aumentar Nuestra reserva Pero tenemos que recordar Que conseguirlas Fuera de las condiciones De la zona 0 Es muy poco factible O en otras palabras A menos que consigamos Otra fuente de partículas De cronon Cosa que no creo Que suceda No lo que tendremos Ahora es todo Sepan que cualquier uso De tecnología de cronon Consume nuestros Limitados recursos Y a pesar de que Necesitamos que nuestro Equipo de asalto Y otros soldados Presten servicio En las inestabilidades Cada operación Que se lleva a cabo Va a consumir nuestras reservas Y en términos reales Nos van a costar Días de ejecución Del bote salvavidas Por ello Debemos planificar De cerca Cualquier uso De esta tecnología Y seleccionar Nuestras batallas Cuidadosamente Dicho esto Tenemos que comprender Que la situación actual Con Jack Joyce Constituye una emergencia Y posiblemente requiera Inversiones poco convencionales De partículas de cronon De la misma manera Tenemos que considerar El coste En la reunión Del próximo lunes Espero ver Las tasas de consumo De partículas de cronon Previstas para Un futuro cercano Y simulaciones De cuánto va a durar Nuestra reserva Ajustada A los escenarios Abordados Consulten las últimas Actas de la reunión Sofía Maral Jefa de investigación Bueno pues lo dejamos aquí 17 de 18 Nos falta solo Una nota informativa Que supongo que será Esta que hay ahí Que estamos Tenemos ahí de frente Ahí Que nos queda solo una nota Y habremos recuperado Todas las estas Y pillaremos En la contramedida Digo yo Digo yo Digo yo O vendrá por ahí Martín Hatch Y nos saca Y luego le ha dicho Faca Y luego le ha trajas Porque es un agente de cambio Martín Hatch Es un agente de cambio ¿Cómo puede ser? ¿Qué raro es esto? ¿Qué? Se me está explotando la cabeza En fin gente Que muchísimas gracias De verdad Por acompañarme Que me pongáis En los comentarios Cualquier duda Cualquier sugerencia Cualquier cosilla Que me queráis decir ¿Qué os está pareciendo esto? Os está molando A mi muchísimo Y Que en la descripción Tenéis el enlace Para comprar el juego Baratito Y aquí arriba El enlace a la playlist Completa de Quantum Break Muchísimo break Para un poco quantum Nos vemos Chao, chao Ah, no olvidéis De suscribiros Que es bien Chao, chao Ahora sí Adiós